mis amigos muy buen día con ustedes Néstor y allá ese es un avance de lo que está sucediendo en la vuelta a Cataluña 2023 tenemos a Richard Carapaz metido en una fuga esa fuga tiene siete hombres una fuga de alto nivel ya que están hombres importantes como Guillaume Martín que se está convirtiendo en este momento en el líder virtual de la carrera mientras Richard Carapaz estaría segundo en la general por la diferencia que tienen 433 con respecto al pelotón y Richard Carapaz está en la clasificación general a 336 así que tiene suficiente para estar en ese segundo lugar y obviamente Guillaume Martín tiene menos diferencia en la clasificación general entonces en este momento están metidos en fuga y tienen una renta bastante buena esperamos que continúen así y lleguen así hasta la meta entonces hay una esperanza con Richard Carapaz que se pueda meter en ese podio de la clasificación general estamos pendientes de lo que se llega sucediendo en esta etapa de hoy la etapa número 3 es